¿Sabían que muchas veces la ansiedad podría aliviarse cambiando un punto de vista? Mi nombre es Lola Hernández, soy consejera familiar y educativa. También doy consejería a adultos con y sin neurodivergencia. En esta ocasión les quiero compartir una experiencia que me permitió compartir la persona que la vivió, valga la redundancia. Este es un chico diagnosticado con Asperger, él tiene 33 años. Me llamó muy preocupado, lleno de ansiedad, casi casi en un estado de pánico para decirme que tenía que ir rápidamente al médico, ir a su psicóloga. Y en ese momento no podía y por eso se estaba sintiendo tan ansioso. Esto fue una llamada por teléfono. La razón por la que él tenía tanta emergencia es porque me comenta que se estaba autoestimulando los genitales y él consideraba que era con mucha frecuencia y que además él estaba haciendo algo malo. En ese momento yo lo paré, lo frené y le dije, a ver, ¿qué tú piensas sobre la autoestimulación? Él se quedó reflexionando un momentito y me dijo, esto es algo natural, ¿ok? Y si es algo natural y es algo que tu cuerpo te pide y que lo sientes placentero, entonces, ¿por qué estás sintiendo toda esta ansiedad? ¿Por qué estás casi entrando en pánico y quieres ir a buscar a tu terapeuta a estas altas horas de la noche que no vas a poder? Y él me dice, lo que pasa es que en mi casa me han dicho que esto es malo, que esto no se hace. Muchas personas hablan de que es malo, de que eso no se hace, que es un mal hábito, que no tengo por qué hacerlo. En fin, él estaba lleno de ideas de muchas otras personas, aun cuando la idea de él, la sensación de él o el pensamiento de la autoestimulación que él tenía era enteramente diferente al resto de las personas. Algo que es muy importante considerar de este caso es que este muchacho tiene 33 años. Está haciendo algo que es natural. Muy probablemente lo estaba haciendo con más frecuencia de lo que él pensaba que era normal, pero yo tampoco sé a qué le llama el normal. Y lo que descubrimos mientras conversábamos es que él estaba utilizando la autoestimulación en exceso, eso fue lo que él determinó, porque se estaba sintiendo muy ansioso. Y cada vez que él se sentía muy, muy ansioso, entonces venía la autoestimulación en los genitales. Otra parte de la conversación con él fue, bueno, si tú ya te diste cuenta que experimentas estos altos niveles de ansiedad y que cada vez que tú lo sientes recurres a la autoestimulación, probablemente es importante que tengas otras herramientas más para controlar tu ansiedad en el momento que lo necesitas. ¿Por qué? Pues porque no siempre es apropiada la autoestimulación en los genitales. Quizá no estás en el lugar apropiado, quizá no estás solo, quizá tampoco es la situación adecuada. En fin, pueden estar sucediendo muchas cosas. Después de escuchar este caso de este chico, que es uno de los adultos con los que llevo casos de asesoría, me di cuenta que el punto de vista de las personas puede determinar el nivel de ansiedad que estamos sintiendo. Y el punto de vista de las personas está basado en su propia experiencia, en su educación, sus prejuicios, sus miedos, sus incapacidades. Y nosotros también tenemos nuestros propios puntos de vista basados en quiénes somos nosotros, en nuestros miedos, temores, nuestras necesidades, en fin. Algo muy importante que me quedó de todo este caso es que ustedes, nosotros, personas con neurodivergencia, personas neurotípicas, es muy importante que cuando sintamos altos niveles de ansiedad, hagamos un alto y nos preguntemos, ¿qué es lo que me está haciendo sentir esto en el cuerpo? Porque la ansiedad se siente en el cuerpo. Para muchos se puede sentir en el pecho, para otros en el estómago, para otros en las manos sudorosas, para otros en la cabeza. Cada uno tenemos que detectar en dónde estamos sintiendo la ansiedad. Y una vez que nosotros sabemos que la estamos sintiendo, es hacer un freno, parar un momento, y preguntarnos de dónde está viniendo esta ansiedad. ¿Qué es lo que estoy pensando? Habrán personas, habrán chicos, habrán chicas, que quizá no tengan las herramientas para detenerse a pensar de dónde viene la ansiedad. Lo cierto es que cuando la sentimos en el cuerpo, es mucho más fácil ubicarla. Y nos vamos a dar cuenta que la ansiedad proviene en muchas ocasiones, no siempre, de pensamientos sobre algo que nosotros pensamos que no es correcto, o que no sabemos, o que no tenemos idea de qué es lo que sigue. Y es ahí cuando yo les digo, paren un momento y pregúntense si ese pensamiento que están teniendo están de acuerdo ustedes con ese pensamiento. O es algo que alguien más les dijo, algo que alguna vez escucharon que alguien más dijo. Y si es algo basado en lo que otra persona dijo, en lo que otros escucharon ustedes por ahí, la invitación es, pregúntate si eso es con lo que tú estás de acuerdo. Si eso tiene sentido para ti. Y si tiene sentido para ti, entonces nos corresponde aceptar que así es. Pero aceptar que así es. Con el cuerpo y con la cabeza. Y si no estamos de acuerdo con ese pensamiento, la parte que corresponde es decir, decirnos a nosotros mismos, este pensamiento no estoy de acuerdo con él, esto no es lo que yo creo, esto no es lo que yo siento, solamente es el punto de vista de otra persona. Y yo estoy tomando esa información de esa otra persona para ponerla en mí y generarme estados de ansiedad. Es muy importante que nosotros como personas neurotípicas y muy importante que las personas con neurodivergencia comprendamos que todo lo que decimos, todo lo que Lola en este momento les está compartiendo, es mi interesante punto de vista. No tiene que ser una verdad para ustedes. Entonces, todo lo que decimos, todo lo que escuchamos, es solamente un punto de vista de alguien más. Eso no significa que sea una verdad absoluta. Para nadie. Yo sé que en ocasiones pueden haber personas que manifiestan sus pensamientos y sus creencias como una verdad y las defienden y atacan y se pueden poner agresivos y se pueden poner violentos por tratar de defender su punto de vista. Aún así, cuando estamos observando eso, la realidad es que esa persona está hablando solamente de su punto de vista, de lo que piensa, de lo que le han dicho, de lo que le han enseñado. Les hablé del caso de este chico al principio porque me pareció un tema que es muy relevante, que es un tema tabú en muchos casos, la autoestimulación en los genitales, que existen muchos puntos de vista al respecto y todas las personas van a intentar defender por qué tienen ese punto de vista. Pero cuando soy un adulto, cuando tengo la capacidad de saber que esto que estoy haciendo es placentero para mí, que es necesario, porque probablemente no tengo otras ocasiones en las que yo pueda amedrentar la necesidad de expresar mi sexualidad, pues entonces nos tenemos que preguntar si tiene sentido lo que todos los demás piensan sobre la autoestimulación o no. Y si nosotros no sabemos qué respondernos a nosotros mismos, entonces busquen un espacio seguro. ¿A qué me refiero con un espacio seguro? Quizás sea su terapeuta, quizás sea una buena amiga, un buen amigo, quizás sea su mamá, quizás su papá, quizás alguna consejera, no lo sé. Pero busquen un lugar seguro, una persona segura con la que puedan compartir este tema y intercambiarlo abiertamente, que ustedes expresen lo que saben, lo que sienten, lo que necesitan y que esa otra persona se abra a escucharlos, a recibir esa información y a recibirla sin juicio, sin llamarles nombres, sin decirles ustedes están equivocados. Y pongan mucha atención, no todas las personas van a escuchar esta información y van a quedarse escuchando simplemente, sin emitir juicios, sin tacharlos de malas personas. No siempre. Tenemos que saber elegir cuáles son esos espacios seguros en los que podemos compartir. Esa misma persona con la que ustedes compartan en colaboración con ustedes pueden ayudarles a generar una caja de herramientas. ¿A qué me refiero con una caja de herramientas? Bueno, si en este caso, este adulto consideraba que se autoestimulaba con frecuencia, significa que él no tenía suficientes ideas y alternativas de qué más podía hacer cuando él se sentía demasiado ansioso. Porque como les dije anteriormente, no siempre podemos recurrir a la autoestimulación. No siempre es el lugar apropiado ni el momento adecuado. Esta caja de herramientas es una caja de herramientas que vamos a cargar aquí, en la cabeza. Son ideas. ¿Qué puedo hacer cuando me estoy sintiendo demasiado ansioso? Para algunos puede funcionar respirar, para otros puede funcionar masticar un chicle, para otros puede funcionar tronarse los dedos, para quizá otras personas puede funcionar caminar un momento, guardar silencio, observar un árbol, observar el cielo. Cada uno tendrá su propia caja de herramientas, pero muchas veces no nos damos el permiso de detenernos y observar qué herramientas podemos tener adicionales para los momentos en los que sentimos ansiedad. Pero tienen que ser herramientas que puedan traer con ustedes mismos, no cosas que tengan que depender del exterior o de un lugar físico o de otra persona para calmar la ansiedad. Voy a regresar al ejemplo de este muchacho. Afortunadamente, tenemos comunicación abierta por WhatsApp cuando él necesita, me manda mensaje, pero hay veces que lo hace en la madrugada cuando yo no le puedo contestar. Yo estoy dormida quizá y no siempre le voy a poder contestar y es muy importante que tengamos eso en mente. La gente no siempre te puede contestar o simple y sencillamente no te quiere contestar y está en su derecho de no quererte contestar. Todos estamos a nuestro derecho de no querer o no poder contestar. nadie nos puede obligar a contestar un mensaje. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo comienzo a sentirme ansioso porque esa otra persona no me está contestando porque mi consejera no me está contestando inmediatamente y yo necesito solventar mi ansiedad ya, pues yo tengo que tener mis propias herramientas con las que voy a poder autorregularme. si yo dependo constantemente de otra persona, si yo dependo todo el tiempo de que alguien me conteste, de que alguien me diga qué debo hacer, pues entonces yo le estoy entregando toda mi tranquilidad y toda mi capacidad de autorregularme a mi ansiedad ¿a quién? Pues a esa otra persona o a esas otras personas y cuando yo les estoy entregando esto a otras personas, entonces yo ¿con qué me quedo? Entonces yo ya no puedo tener la responsabilidad sobre mí. Entonces yo ya no tengo control sobre mí. Se lo estoy entregando a alguien más y esta invitación es para personas neurodivergentes, para personas neurotípicas. ¿A quién le estás entregando el control de tu ansiedad? ¿A quién le estás entregando el control de tu tranquilidad, de tu balance mental? Encuentren alternativas y si ustedes no las pueden encontrar, un profesional, una persona que los conoce muy bien, puede ayudarles a saber cuáles son todas esas herramientas que pueden mantener en su cajita aquí arriba para usarla cada vez que las necesiten. Esto mismo que les estoy diciendo a ustedes fue lo que le comenté al chico que me buscó ya era muy tarde, yo le contesté rápidamente porque sé que él me busca cuando entra en altos niveles de ansiedad, pero eso no siempre es así y eso no siempre lo hace todo mundo. Lola lo hace, ¿es bueno, es malo? No lo sé, lo hago cuando puedo, cuando no puedo, no lo hago, pero yo les pido que no le entreguen el control de su ansiedad a nadie, no le entreguen su estado de ánimo a un comentario de otra persona porque recuerden, ese comentario es su punto de vista y esa creencia que tiene también es su punto de vista. Antes de cerrar con este tema, quiero invitarles a todas las personas, no importa si son neurotípicas, no importa si son neurodivergentes, a simplemente estar conscientes y recordar que todas las personas tenemos derecho a tener nuestras opiniones y nuestros puntos de vista. Puede que estén equivocados, puede que no estén equivocados, pero después de todo, ¿cuál es nuestro parámetro? ¿Quién decide lo que está equivocado y lo que no está equivocado? ¿Y por qué lo decide? ¿Y por qué otra persona lo tiene que decidir? ¿Por qué no yo decido lo que está bien para mí, siempre y cuando no pase yo por encima de los derechos de los demás? ¿Siempre y cuando lo que yo piense no me haga daño a mí mismo y no le hago daño a los demás? No le haga daño a los que más amamos. Esta es Lola Hernández, consejera de familias y de cualquier persona neurodivergente o neurotípica y espero que esta breve conversación les haya dejado espacio para la reflexión. Los invito a que me sigan en redes sociales y espero escuchar y saber de ustedes muy pronto. Cuídense. ¡Gracias!